muy buenas a todos chicos y chicas de youtube soy yo que en spain y ustedes con un nuevo vídeo como podéis ver bueno pues están en mi casa estoy en el corto de mi abuelo por eso me explico a la tarde vamos a subir el vídeo no sé si me veis bien voy a hacer un pelín más y bueno lo que os estaba contándoos ayer no pude bueno se supone que ya tendría que haber subido el vídeo al canal pero no he podido subir el vídeo entonces por eso lo subo ahora mismo la verdad es que está bueno liando que si ya sabéis que lo que os voy contando a veces que es trabajo que es estudio estoy ahora salvo en el canal en el coche y todo y son móviles de movidas y tengo que hacer móviles de cosas entonces bueno pues les voy a seguir el vídeo bueno antes de nada quiero deciros que quien quiera seguir nuestra actualidad en twitter bueno aquí pondré mi twitter y aquí pondré el twitter de Andrés para que os paséis bueno el que quiera que nos pueda seguirnos porque el twitter yo que en spain no lo utilizo bueno lo del concurso el concurso como podéis bueno voy a enseñaros aquí tengo el portátil que me ha tenido casi mi abuelo portátil bueno pues voy a hacer una página que se llamada sorteados que me ha dicho mi hermano pues ahí he puesto a todos participantes bueno la verdad es que no creo que ha participado bastante gente pero ha participado bastante gente y me parece esto correcto porque dije que era de plaza hasta viernes y nadie más ha participado al viernes o sea ayer nadie participó o sea que no hubiera participado ayer o hoy mismo pues no le metería en el concurso porque no sería justo una persona que ha participado antes de la cuenta que participó ahora uno que no está al plazo y que le toque bueno esperar que me pican los huevos ya está bueno lo que os decía lo que haré será hacer el sorteo ganador llevará 90 días de psn plus el código ya sabéis que yo no pago 15 pavos en la tienda yo no he comprado el código en el que quiera tangiar el código necesitas meter una tarjeta de crédito no sé si me explico yo viendo el código 90 días hace mucho tiempo el código funciona pero necesito una tarjeta de crédito para poder activarlo hay gente bueno pues que tiene tarjeta de crédito meter el código se han dado otra gente de 30 días yo en mi caso tengo de 90 días y un montón un montón de 30 días y haré algún otro concurso para el que no haya ganado de jugando un durante gta o alguna paridad gta 5 y daré 30 días de otras 30 días de psn plus en otro día que hay otro concurso de estos que a partir de algún pues bien está avanzando el canal ahora los códigos que no me cuestan dinero pero yo comencé si vamos a más suscritos y más cosas posible sorteando a el que si un machín más cascos son una que otra con juego consolas algunas cosillas camisetas alguna cosa es ir subiendo en el canal nada la experiencia y bueno chicos nada más que deciros bueno sí que me voy yo estaba escuchando el teléfono me está llamando y se me va la cabeza lo que os estaba contando bueno no sé si lo oís no os voy a coger mi abuelo bueno yo lo que os estaba contando el código necesitamos una tarjeta de crédito para poder activarla o sea tú por ejemplo iba a hacer esto meter la tarjeta de mi padre meter la tarjeta de crédito el código te activa la tarjeta de crédito y no pasa nada o sea que el código no es canjearlo porque si lo canjeaste bien tarjeta de crédito así que si le pedís a vuestros padres o alguien que te deje la tarjeta de crédito no pasa nada meter la tarjeta la desactivas a ver si no ponemos responsable porque mucha gente me dice tío que me roba las perras o cualquier cosa yo la play no meto y nada la tarjeta de crédito porque no me cien pero en la play porque la hackean menos con la gente que hoy hay gente que sección compró por internet yo prefiero comprar un juego en la tienda y si me canso lo puedo vender no digital completo las sofás con andrés digital y la verdad digital a mí no es que los juegos no pueden ver nada pero bueno y bueno chicos no hace más pesado este vídeo vamos a pasar al ordenador a todos participantes y el ganador bueno pues lo haré una encuesta con él y luego cualquier parida grabaré con él es que hay cualquier cosa y bueno chicos pasamos al ordenador muy buenas a todos chicos y chicas de youtube soy yo Corea Spain Unai y os traigo un nuevo vídeo como podéis ver voy a enseñaros ahora los participantes del vídeo bueno más abajo 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 bueno pues como podéis ver aquí salen participantes que he participado por ejemplo los últimos fueron Prolexuiz y Raúl Rodríguez en lo que estoy diciendo que participantes hasta el viernes como os dije si alguien hubiera participado más de la cuenta bueno como podéis ver aquí es que estaba bajando para que podáis ver los participantes algunos bueno pues les iba respondiendo yo no sé aquí aquí más PokéArts o Damián o Alba García o Avipablo 8497 pues algunos les iba respondiéndoles bueno antes de nada quiero decir que el que quiera que me siga en Twitter o que os va a regalarme Skype o en PlayStation Network me parece que tengo la lista bien y bueno chicos pasamos a la página web vamos a cerrar esto la verdad es que muchas gracias somos ya 1.405 suscriptores y llevo 106.000 o así reproducciones en el canal la verdad es que muchas gracias tenemos partner y todo y bueno voy a dejar de dar la charla voy a poner copiar y pegar bueno aquí salen todos los participantes que tenía como podéis ver todos los participantes no voy a leer todos porque si no me pego aquí un año y bueno vamos a poner el número de premios 1 antes de nada quiero decir como podéis ver no será ninguno repetido que le toque le toque tenéis de plazo hasta el miércoles o el jueves y el jueves la semana que viene el ganador que gane que me envíe un mensaje a Skype o me envíe un mensaje a YouTube si el miércoles el jueves no me llega el mensaje o que comente en el vídeo si no sabe cómo se hace todas esas cosas yo he sido el ganador en el vídeo este y yo automáticamente contactaré con él por mensaje privado quiero decir que el primero que se pase de listo y me envíe un mensaje que no se pasa por el ganador va a ser bloqueado en el canal y le voy a ponerle como me entere quien sea no va a poder ver mi canal en la puta vida eso antes lo digo eso porque me toca un poco lo huevecitos que la gente se cree cuentas falsas eso ya lo dejo claro y bueno chicos vamos a la sortear tampoco tiene mucho misterio bueno pues el ganador es Rafa Coztrucos bueno Rafa tú que eres el ganador ya sé quién es claramente un suscriptor que me preguntó el otro día cuando va a subir el vídeo bueno pues enhorabuena por ganar los 90 días de Playstation Network Plus contacta conmigo por Skype o por mensaje privado en YouTube y nada chicos espero que os haya gustado este vídeo que no estés suscrito que os suscriba darle like favoritos y hasta la próxima